Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bueno, espero que bien. Estamos una vez más desde ACTA Group acercándoles este resumen semanal de mercados agrícolas. Esta vez estamos grabando desde las oficinas de Tandil y les vamos a llevar primero un análisis de las noticias de impacto en los mercados a nivel internacional y después vamos a detenernos específicamente en lo que es análisis de mercados de soja, de maíz y de trigo. Comenzando un poco analizando lo que es el mundo, un mundo que como todos sabemos está atravesando todavía y sigue sin saberse cómo va a ser el desenlace de esta pandemia a nivel mundial. Por un lado, o por una primera parte, podemos ponerle algo de números a lo que se estima lo que va a ser esta crisis económica mundial, que habla de que una caída de en torno al 5% del Producto Bruto Interno Mundial. Cuando analizamos esto en el orden local, en Argentina, estimaciones de los últimos días hablan de una caída del Producto Bruto Interno al orden del 10%. Una caída muy importante que todavía pareciera que no fuera a ser la final, que mes a mes viene aumentando y que se cree que por las estimaciones de consultoras privadas informan que por cada semana de cuarentena que pasa en el país, en donde la economía se mantiene cerrada, hay una caída entre el 0,5 y el 1% del Producto Bruto Interno nacional. Una caída muy importante, esperemos que esto se pueda revertir. Vemos cómo de a poco en los países donde comenzó esta pandemia, como China, como países de Europa, de a poco pueden abrir su economía nuevamente, pueden empezar a funcionar, pero también, por otro lado, hay novedades o alertas de la Organización Mundial de la Salud que dicen que hay algunos focos de rebrotes en Europa del coronavirus, lo cual hay que seguir muy de cerca, no hay que dejarlos pasar porque de haber un rebrote generalizado, bueno, este impacto en la economía podría ser aún mayor. Veremos qué pasa en los próximos días, esperemos que de a poco se vaya solucionando y nosotros podamos ir viendo cómo es esa recuperación de los países que se hubieran afectado antes antes que nosotros. Yendo después a lo que es específicamente Estados Unidos, recordemos que desde que empezó esta pandemia, el presidente Trump, a través de tweets, que es su medio de comunicación, ha lanzado constantemente ataques a China, al país asiático. Muchos tenían miedo que este ataque continuo provocara una nueva ruptura, una nueva crisis, o que se acentuara, mejor dicho, la crisis que existe o el conflicto que existe entre estos dos países y que el acuerdo firmado entre ambos países en cuanto a cuestiones comerciales, esta fase 1 que estamos tan famosa en desarrollo, se viera en peligro. Bueno, la Casa Blanca en los últimos días, el gobierno de Estados Unidos salió a decir que va a honrar su promesa o el firmado de este convenio con China, que se va a llevar a cabo la fase 1. Y bueno, también cuando vemos qué pasa en los mercados, una China que demandó, por ejemplo, poroto de soja, con lo cual es una buena señal para los mercados. Deteniéndonos en lo que es, o comenzando el análisis de lo que es el mercado de soja, habrán escuchado todos en los últimos días que hubo una recuperación o una suba en la cotización de soja en el mercado de Chicago. Y principalmente lo vemos que tiene que ver con tres cuestiones. Por un lado, en los primeros días de julio, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el USDA, dio a conocer lo que es el informe de área, o sea, cuánto se sembró de cada cultivo para la campaña 2021. Y con lo que respecta a soja, este informe lo que hizo fue estar por debajo de lo que esperaban consultoras privadas. Y esto, por supuesto, provocó subas en los mercados. Que también tuvieron dos noticias más importantes. Que, por un lado, lo que comentamos anteriormente, una China que viene traccionando, que viene traccionando la demanda de soja a nivel mundial, con compra no solo a Estados Unidos, sino sobre todo a Brasil. Un Brasil con exportaciones récord de soja a China, con lo cual la demanda se encuentra fuerte. Y también, recordemos que, desde que una vez que Estados Unidos empieza o finaliza la siembra de soja, cualquier evento climático puede afectar el resultado final de su producción. Es el famoso climático de Estados Unidos. Y en los últimos días, lo que decían los pronósticos, era que se esperaban altas temperaturas, temperaturas por arriba de lo normal, y falta de precipitaciones. Estas temperaturas, por arriba de lo normal, lo normal, siguen puestas los pronósticos. Las precipitaciones aparecieron en algunos pronósticos de lluvia. Y esto también se ve en los mercados, donde la soja, por ejemplo, llegó a los 330 dólares, 325 dólares por toneladas para la posición en noviembre. Y no subió más. Se quedó ahí, por un lado, por lo que es la toma de ganancias de los actores en el mercado. Y por otro lado, también por esto que decimos, que bueno, aparecieron ciertos pronósticos que por ahí provocarían o habría precipitaciones. Cuando vamos al contexto local, en Argentina acabamos de finalizar la cosecha de soja en todo el país. Y tenemos un nivel de venta de soja que viene anticipándose con respecto a lo que fue la campaña pasada. Recordemos que esta anticipación en ventas y puesta de precio por parte del productor se viene dando desde las elecciones y el cambio de gobierno, por la especulación de aumento de derechos de exportación. Hoy estamos casi con un 36% de soja vendida, cuando igual fecha de la campaña pasada estábamos con un 31%. Hay volumen de soja vendido. Y estos valores de esta soja en los mínimos históricos, tanto afuera como a nivel local, no provocan ventas de parte del productor. Un productor que venía vendido en soja, había vendido maíz, había vendido trigo, gracias a que el trigo tuvo buenos valores, tanto en cosecha como después. Con lo cual, cuando analizamos la capacidad de pago o el FAS teórico que tiene la industria y lo que está pagando verdaderamente el mercado, vemos que hay un premio. Hay unos 5 dólares por encima de lo que podría pagar, según un cálculo teórico que se estima. Y tanto Rosario Sur como lo que es Kequen, para acá para la región sur, está en torno a los 230 dólares por toneladas ofrecidos al productor. Estos valores no generan ventas. ¿Por qué no generan ventas? Porque como dijimos anteriormente, el productor vendió anticipadamente y además estos valores no generan una rentabilidad positiva en la mayoría de las zonas. Va a depender mucho del rinde que obtuvo cada uno y demás. Pero, bueno, no hay gran volumen de venta de soja. Cuando analizamos el pase, o sea, cuánto cotiza la soja, por ejemplo, para septiembre o para noviembre en el mercado a término de Buenos Aires, vemos que no hay un pase positivo. La soja noviembre en el mercado a término está en torno a los 236 dólares. Pero bueno, sí seguir de cerca mucho lo que pasa con el climático de Estados Unidos, porque puede provocar movimientos en los mercados, tanto para lo que estamos hablando para este pase para adelante, como para la campaña nueva. Una campaña nueva que todavía sigue muy bajo. Falta mucho, falta muchísimo. Acá acabamos de terminar de cosechar. Estamos atravesando la siembra de los cultivos de fina o terminando la siembra de los cultivos de fina. Y falta todo el climático del hemisferio norte, donde se produce la mayor cantidad de soja de impacto mundial. Y puede haber oportunidades de aumento de los precios, por eso hay que seguirlo de cerca, hay que estar atentos. Por ahora el MAD va posición mayo 2021 en torno a los 220-222 dólares. Estos números, cuando nosotros lo vemos en los grupos nuestros, los analizamos con los productores que están en las distintas zonas, no arrojan márgenes positivos. La mayoría de las zonas directamente son márgenes negativos, por lo que a estos valores no va a haber ventas para la campaña nueva aún. Falta mucho, queda mucha soja disponible para adelante, con lo cual también me parece que hay que tener en cuenta que queda el 60% de la soja para venderse y que ante subas o ante una determinada oportunidad de precio puede llegar a provocar una sobre oferta por parte de los productores, con lo cual cada uno tiene que hacer sus números, cada uno tiene que ir viendo cómo estos valores le quedan en sus márgenes y ir tratando de captar rentas positivas individuales. Bueno, en el segundo bloque vamos a estar hablando de lo que es maíz y trigo. Es un mensaje del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Siempre adelante. Nueva pulverizadora SIA con motor delantero de PLA. Equipada con sistema integrado de aplicación. El modelo que faltaba para tener la línea de pulverizadoras más completa del mercado. volkswagen El campo evoluciona. Nosotros también desarrollamos una nueva solución digital para comprar y financiar tus insumos agrícolas con las principales marcas. ¿Cómo funciona? Las insumeras ingresan la compra en nuestra plataforma. Vos la probás en Office Banking o la App. Galicia Rural. Rotoenfardadoras Mainero. Un negocio redondo. Alta capacidad de compactación, gran productividad y el mayor rendimiento. Con atador de hilo y red y sistema de cúter o tradicional. Hable hoy con su concesionario Mainero. Tenga el mejor equipo, los mejores rollos y cierre un negocio redondo. Mainero. El momento donde necesitamos crecer y potenciarnos es cuando necesitamos una mano de confianza. En la tijereta te acompañamos en cada paso con genética de calidad, estabilidad y confianza necesaria para hacer que tu campo sea mucho más rentable. Una mano de confianza cerca tuyo, siempre. La tijereta. Decisiones rentables. Contacta a tu red selecta. Bueno, seguimos en esta segunda parte del informe de AZ Group en cuanto a los mercados agrícolas. Y como les dije, vamos a meternos de lleno en el análisis de lo que es, por un lado, el mercado de maíz y por otro lado, el mercado de trigo. Comenzando con maíz, al igual que lo que fue para soja, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos informó en los primeros días de julio lo que fue la superficie final sembrada. Y hubo una reducción de 2 millones de hectáreas que esto implicó una reducción por encima de lo que esperaban las consultoras privadas. Esto, ¿cómo se vio en los mercados o cómo impactó? Bueno, un maíz recuperando valor, un maíz que tuvo días de suba, pero que recordemos que el maíz había comenzado su caída en el precio con la crisis del petróleo, la baja del precio del barril de petróleo en el mes de marzo. Y recién estaría recuperando esa pérdida que obtuvo. Después vino el coronavirus, la pandemia a nivel mundial, que ya venimos hablando. Y bueno, estas noticias de área, sumado también, al igual que en la soja, a novedades en cuanto al climático de Estados Unidos, con respecto a posibilidad de temperaturas por encima de lo normal y alguna faltante de precipitaciones en el cinturón maicero, provocó que la posición septiembre para maíz llegara a cotizar en torno a los 135 dólares. Recordemos que lo que había sido el pronóstico del Departamento de Agricultura de Estados Unidos para la campaña maíz, digamos, pronosticaba o planificaba una producción récord de maíz en Estados Unidos, un Estados Unidos con un consumo de etanol muy deprimido, que tiene mucho que ver con la crisis económica que está atravesando el país a raíz del COVID-19. Y bueno, falta mucho, esto es maíz 2021, falta atravesar todo el climático, vamos a ver seguramente nuevos movimientos en los mercados a medida que vaya habiendo nuevas noticias, que agreguen volatilidad y hay que seguirlo de cerca. Ya metiéndonos en lo que es Argentina, acá estamos todavía terminando la cosecha 19-20, una cosecha que se sigue manteniendo, según la bolsa, en 50 millones de toneladas de producción y estamos hoy con un ritmo de avance de cosecha del 86%, faltando bastante de lo que es maíz tardío. Acá específicamente para la región sudeste hemos tenido muchos días de humedad, muchos días de lloviznas que no ha permitido que se avance en la cosecha, pero igualmente si miramos lo que informa la bolsa en cuanto a cómo ha sido el avance de cosecha con respecto a la campaña pasada, venimos con una cosecha adelantada o por encima de lo que fue la campaña pasada. Esperemos que en los próximos días salga el sol, siga el frío, por supuesto que es normal en esta época, pero que salga el sol y nos permita avanzar en la trilla del maíz tardío en Argentina. ¿Cómo venían comportándose los productores hasta ahora? Bueno, tenían vendido casi el 50, un poco menos, el 46% de estas 50 millones de toneladas proyectadas y estamos a un ritmo de ventas muy parecido a lo que fue la campaña pasada. Falta, queda maíz sin vender, te recordemos que da casi el 60% maíz sin vender, pero bueno, dato no menor a destacar cuando analizamos las paridades de precios es que cuando hacemos la capacidad de pago o el FAS teórico que venimos nombrando en todos los informes vemos que el maíz tiene un importante premio de casi entre 10 y 15 dólares sobre la capacidad de pago. Una oportunidad tal vez para no desaprovechar. Por ejemplo, para lo que es Kequén, el puerto de Kequén, vemos valores en torno a los 135 dólares para lo que es maíz disponible, maíz que se está cosechando en estos días y es una buena oportunidad para captar buenos valores. También como estrategia, ¿a qué podemos optar? A estas ventas, ponerle un call, agregarle flexibilidad. En el mercado de términos de Buenos Aires, por ejemplo, agregando un call de 146 dólares con 3 dólares de prima le damos flexibilidad y ante cualquier novedad en el hemisferio norte que provoque movimientos en los mercados, bueno, podemos acompañar la suba del maíz. Entrando a lo que es trigo. El trigo, ya veníamos diciendo y me parece que vale la pena recordarlo, en el hemisferio norte se produce el 90% de trigo a nivel mundial y está en plena cosecha. Países importantes como es Estados Unidos, Rusia, Unión Europea, Ucrania están en plena cosecha. Son países que además de ser importantes productores, son exportadores, con lo cual es aún más importante su papel. Y en los últimos días, en esta semana, hemos visto una volatilidad en el mercado, una suba en el precio del mercado de la cotización de Chicago del trigo, debido principalmente a factores que tienen que ver con reducción en lo que se estima que va a finalizar la cosecha en países de importante papel exportadores como es Francia y Rusia. Recordemos que esos países venían atravesando durante el periodo crítico del cultivo de trigo, en la etapa del Senado de Granó, situaciones climáticas de estrés hídrico, falta de agua y temperaturas elevadas que aparentemente a medida que va avanzando la cosecha en dichas regiones, las proyecciones de producción se van reduciendo. Entonces, esto ha provocado subas en los mercados internacionales. Veremos qué pasa en los próximos días. Por otro lado, también había noticias en cuanto a que los trigos de primavera, los trigos que están desarrollando su etapa, su periodo crítico, estaban también siendo afectados por falta de precipitaciones y temperaturas elevadas, tanto en Rusia, tanto en Europa, no así en Estados Unidos. Estados Unidos viene atravesando un buen ritmo de cosecha de trigo de invierno, buenas condiciones climáticas para el trigo de primavera. Y bueno, importante en los próximos días ver qué pasa. Por lo pronto, cuando vamos al contexto local, vemos un trigo disponible y cuando analizamos el fasteórico, tuvo una suba en su valor FOB, en su valor de exportación. Principalmente, ¿por qué? Porque queda solamente el 10% del trigo producido en manos del productor. O sea, el 90% está vendido. Y bueno, esta suba afuera provoca también permitir una suba del precio del trigo local. Cuando analizamos la capacidad de pago, tenemos un fasteórico del orden de los casi 200 dólares, que al último día, al miércoles, al último día que hubo un mercado en Argentina, se ofrecían valores cercanos a los 185 dólares. Veremos qué pasa en esta semana, cómo ahora en los mercados. Pero bueno, para destacar, para aquel productor que le quede mercadería y puede captar esta suba de valores o estos buenos valores, me parece que es interesante. Habrá que ver cuál es su situación financiera y qué decisión toma. Pero el grueso del productor está pensando en la campaña nueva, campaña que lleva por arriba del 80% de siembra. Está por finalizarse, crea la región acá, la región sudeste, una región muy importante productora de trigo, que venía en estos días un poco retrasada en cuanto a sembrar las variedades de ciclo largo debido a condiciones climáticas, de mucha humedad, lloviznas, pocos días de sol. Bueno, los trabajos se habían retrasado. Estos días pareciera mejorar las condiciones climáticas, ojalá que se avance a buen ritmo. Por suerte en esta región venimos con buena condición hídrica en el suelo para el desarrollo de cultivo, no como en algunas regiones como puede ser Córdoba o La Pampa, que tenían problemas de falta de humedad en el suelo. Muchas no pudieron terminar su siembra. Se estima que el área a sembrarse se puede ver reducida, pero igualmente nosotros creemos que las 20 millones de toneladas de producción, clima mediante, por supuesto, durante todo el ciclo de cultivo, es lograble debido al gran área sembrada. Cuando vamos a analizar los valores, tenemos valores para diciembre, en torno a los 165 dólares, y a enero o febrero, un 170 dólares. Un valor que en muchos productores funciona como un precio gatillo, un valor que atrae, que arrindes por encima del promedio, genera rentas en muchas zonas, y provoca ventas por parte del productor para la campaña buena, para la campaña nueva, perdón. Con lo cual, sigamos de cerca los mercados, estemos atentos, estamos en la etapa final, donde hay volatilidad en el precio, según lo que es el hemisferio norte, y ya después quedamos a nivel exportación, dos jugadores importantes del hemisferio sur, Argentina y Australia. Australia con una posible buena campaña, después de tres campañas de seca, y Argentina también con una posible buena campaña, debido al gran área, y por ahora a una situación climática normal, se podría decir. Así que a seguir de cerca bien los mercados. Bueno, esto fue todo, muchísimas gracias, y nos encontraremos la semana que viene.